Hola que tal yo soy Yufito Segovia espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien en este vídeo vamos a continuar con la explicación de más o menos cuánto estaríamos generando en 6 días pero invirtiendo en la máxima cantidad de plantas eso es lo que te voy a explicar en este vídeo ya he hecho una hoja de cálculo y con los detalles bueno te voy a indicar todo eso en un vídeo anterior hemos explicado la inversión mínima que sería 5,29 pvu igual puedes empezar con lo más mínimo que son 5 pvu pero bueno en aquí yo te recomiendo una forma y ya te lo he explicado en un vídeo anterior te recomiendo que la cheques y en este vídeo vamos a ir con en este caso el máximo de plantas que podemos tener en una cuenta que serían 5 retoños de girasol y un sunflower mama o un mama girasol bien antes de empezar con el vídeo no olvides siempre suscribirte al canal dale a la campanita para que youtube te notifique de todos los nuevos vídeos que vayamos subiendo y síguenos también en nuestra página de facebook y no olvides unirte al disco de la comunidad de la escuela para que vayamos aprendiendo juntos de los nuevos juegos nft bien empezamos con el vídeo quiero que tengas en cuenta que este cálculo que estoy haciendo aquí que te voy a explicar está hecho en base a mi experiencia regando plantas se supone que teniendo plantas temporales bueno van a ser muy similares a las plantas no estoy tomando todos los detalles que en este caso he visto al momento de regar plantas en esta semana que ha venido regando ya te voy a explicar ahorita los detalles y además estoy tomando también el peor caso posible no sea lo más probable que pueda pasar o sea con la actualización ahora y sólo podemos hacer 15 riegos por día regando 15 plantas no importa el rango en realidad y bueno nos van a dar 50 le fijos pero estoy viendo que por ejemplo hay personas que no tengan tiempo y no puedan regar entre estos rangos de aquí y que no les vayan a dar esta planta no hay una probabilidad para las personas que rieguen en este caso plantas con menos riego entre estos rangos hay un porcentaje de probabilidad de que te vayan a dar una sunflower sapling no pero estoy viendo el peor caso posible que sería que rieguen más de 100 en los cuales no te vayan a dar ninguna de estas plantas que son retoños de girasol y que sólo hagas los 50 le fijos sí que sería el más probable quizás o el peor de los casos para las personas que no tengan tiempo no bien vamos a ver entonces los detalles de la explicación y bien te explico primero las plantas sí para que empiecen a generar requieren que tengan una maceta para poder plantar las no vamos a utilizar estas macetas de aquí las small pops sí y si no tienen una maceta no pueden generar aparte de las macetas tienes que regarlas también necesitan dos riegos por día las plantas igualmente las plantas temporales necesitarían dos riegos por día si no las riegas pues no te van a generar tampoco no también necesitas espantar cuervos de tus plantas para que éstos puedan generar así es que hay cuervos en tus plantas para la generación o en el farmeo de ley y bueno eso no te conviene no tienes que espantar a los cuervos bueno también lo estoy tomando en cuenta aquí en este caso con las plantas temporales bien te explico súper rápido la hoja de cálculo que he hecho por aquí el excel tenemos la inversión máxima aproximada o sea teniendo tanto cinco retoñas de girasol y 5 o bueno y un sunflower mama que es lo máximo que podemos poner en las en los espacios fris que nos dan aquí en lanos no para las personas que no tenemos tierras que no podemos comprar una tierra porque cuesta muy caro si están carísimas y bueno el juego nos da 5 a 15 espacios para plantas y uno para un árbol madre no y en este caso bueno es justamente lo que vamos a poder comprar 5 retoñas de girasol que son plantas y bueno un sunflower mama que es un mama girasol ya bueno vamos a poder poner seis plantas en este caso en el espacio en los espacios fris que nos dan no pero yo tengo dos plantas y las utilizó en los espacios fris en mi caso ya sería mucho menos no pero para los que no tienen plantas y bueno van a empezar como granjero con estas plantas bueno les va a servir esos espacios entonces empezamos vamos a invertir y bueno el exacto sería 15.30 pv que sería lo que tienes que invertir si checas al valor de hoy bueno ha subido bastante inclusive hoy día llegó a los 20 dólares el pv bueno ayer y bueno ya llegó a bajar también ya volvió a 15.46 dólares saca el aproximado no yo le pondría 16 pv ya para redondear y bueno con 16 pv puedes empezar con el máximo de plantas que te soporta una cuenta para el día uno lo que tendríamos que hacer es comprar lo que requerimos entonces tenemos que comprar 5 sunflower sapling 5 retoñas de girasol nos van a costar cada uno 100 entonces el costo sería de 500 tenemos un sunflower mama una mama girasol que nos va a costar 200 cada uno si todos los precios y detalles de eso están por aquí en la actualización en este caso yo hice este excel para que bueno te guíes por estos recuadritos ahí tienes los títulos y puedas ver todos los cambios que hay y además también están los archivos que han pasado por los grupos oficiales por las páginas oficiales puedes leerlo allí también también vamos a comprar o vamos a necesitar seis macetas pequeñas las pequeñas nada más no vamos a utilizar estas grandes porque bueno estas no son plantas o no funcionan como las plantas tienen una diferencia no te dan semillas y bueno tampoco les afecta para bien o para mal el cambio de clima no entonces vamos a utilizar seis small spot si que nos van a costar cada una 50 entonces por seis serían 300 y bien aparte necesitamos aguas para poder regar nuestras plantas vamos a comprar 100 aguas nada más que nos va a costar 50 le y vamos a necesitar espantapájaros para espantar a los cuerpos de nuestras plantas que serían 20 espantapájaros que nos va a costar 20 le la suma de todo esto bueno en total nos da un gasto de 1.070 le ese sería nuestro gasto total para comprar todo esto el día 1 y empezar desde ya no y invirtiendo 16 pv tendríamos 1.120 le entonces ya con eso nos alcanza y bueno nos sobra por si acaso y el restante de 1.120 menos 1.070 lo he puesto aquí que serían 50 le ahora luego de comprar todo lo que requerimos vamos a gastar en aguas para nuestros 15 riegos diarios para ganar los 50 le en este caso por hacer los 15 riegos no y también vamos a regar aparte nuestras plantas para ello vamos a requerir dos gotas de agua por planta son seis plantas por dos bueno serían 12 aguas esto sería el total que gastaríamos de agua no teníamos en aguas le restamos la suma de estos que serían 27 entonces nos van a restar 73 aguas vamos a gastar también en espantapájaros vamos a espantar seis cuervos bueno y esto te lo digo porque constantemente mis plantas aparecen tengo solo dos no pero diario cada vez que iba a regar habían dos cuervos siempre está bien no en el mismo horario pero siempre habían dos cuervos entonces yo estoy asegurando o supongo que vaya a ver cuervos también en estas plantas temporales entonces gastaríamos en cuervos no si no hay sería muchísimo mejor pero bueno estoy tomando el peor caso posible entonces tenemos 20 cuervos vamos a restarle 6 nos van a quedar 14 cuervos restantes o espantapájaros restantes nuestra ganancia este día bueno ya teníamos 50 que nos restaron le vamos a sumar 50 por los riegos diarios nos van a quedar 100 led el día 2 vamos a gastar en riegos en aguas vamos a gastar 15 para los riegos diarios 12 para las plantas teníamos 73 restantes el día anterior le restamos lo de hoy nos quedarían 46 aguas restantes vamos a gastar en espantapájaros igual le voy a poner 6 cuervos que separen nuestras plantas entonces vamos a gastar 6 espantapájaros nos quedaban 14 le restamos lo de hoy uno nos quedan 8 la ganancia al día 2 sería bueno 50 led nada más no más decían que teníamos el día anterior bueno tendríamos 150 led para el día 3 vamos a gastar también regando la misma cantidad de aguas para el riego diario que nos dan 50 led para nuestras plantas bueno nos van a quedar 19 aguas restantes vamos a gastar en espantapájaros igual 6 nos van a quedar 2 espantapájaros restantes nuestra ganancia el día 3 sería de bueno ya tenemos 150 50 de los riegos y 1250 led de las plantas temporales no de los sunflowers sapling que nos dan 250 led cada tres días en este caso cada planta como son 5 nos van a dar 1250 led la suma no 150 más 50 más 1250 nos daría 1450 led el tercer día y ya este día como hemos generado en este caso con los 5 retoños de girasol bueno estas van a vencer no entre este intervalo entre el día 3 al día 4 debemos volver a comprar 5 sunflowers sapling más 5 retoños de girasol más bueno eso lo he puesto en el día 4 y bien entonces vamos a volver a hacer compras porque también nos han restado 19 aguas restantes y bueno generalmente por día estamos utilizando 27 agua no nos han sobrado 2 espantapájaros y estamos utilizando 6 por día entonces tenemos que volver a comprar eso entre este intervalo el día 3 al día 4 o sea ni bien venza esto de aquí no listo entonces el día 4 vamos a comprar nuevamente 5 sunflowers sapling que es la capacidad máxima que tenemos aparte ya tenemos la sunflower mama que dura 6 días nos falta 3 días para esta bueno con esta que compramos aquí 3 días más completan los 6 días entonces 5 retoños de girasol nos van a costar 500 le 100 cada uno vamos a necesitar aparte macetas para estas plantas vamos a comprar 5 y bueno cada uno nos cuesta 50 tenemos 250 le necesitamos agua porque ya no nos alcanza vamos a comprar 100 de agua que es el mínimo y bueno nos va a costar 50 le y vamos a comprar también espantapájaros el mínimo que son 20 espantapájaros nos va a costar 20 el gasto total de esta compra pues sería 820 le si lo sumamos todo no teníamos mil 450 le si le restamos 820 le nos van a quedar 630 le esos 630 los voy a anotar aquí es un restante de la compra y bien el gasto de aguas este día porque vamos a regar este día también el día 4 bueno todos los días vamos a regar vamos a hacer nuestros 15 riegos vamos a utilizar 15 aguas eso nos va a dejar 50 le de ganancia y vamos a utilizar aguas para nuestras plantas tenemos la misma cantidad si es que volvemos a comprar no tenemos 5 más la sunflower mamá serían 6 2 gotas de agua por planta vamos a gastar 12 aguas ese día la suma son 27 tenemos 119 aguas ya que nos habían restado 19 aguas antes y bien menos 27 que usemos nos van a restar 92 aguas restantes el gasto de espantapájaros este día va a ser de 6 suponiendo que separen 6 cuervos en nuestras plantas y bueno nos van a restar 16 no teníamos 2 anteriormente que nos habían restado más lo 20 que compramos bueno 22 menos lo que hacemos hoy día nos restan 16 espantapájaros la ganancia bueno sería el restante de la compra los 50 le que generamos bueno sería la suma tenemos 680 le este día ya para el día 5 igualmente vamos a gastar en aguas la misma cantidad 27 teníamos 92 bueno lo restamos quedamos con 65 aguas luego vamos a gastar en espantapájaros la misma cantidad 66 espantapájaros nos van a quedar 10 espantapájaros restantes nuestra ganancia va a ser de 50 le este día más los 680 que nos que teníamos del día anterior pues van a ser 730 le y luego el día 6 ya el último vamos a gastar aguas también 15 aguas para los riegos no esto nos va a dar 50 le 12 aguas para nuestras plantas nos van a quedar como restante 38 aguas vamos a estar también en espantapájaros y bueno vamos a utilizar 6 y nos van a restar 4 espantapájaros nuestra ganancia el día 6 y el último sería bueno lo que teníamos antes que era 730 los 50 de los riegos y 1250 le de los 5 sunflowers sapling de los 5 retoñas de girasol y bueno 850 le que nos genera el sunflower mamá no en la mamá girasol o el girasol mamá que serían 850 le cada seis días en este día termina de completarse bueno vence o muere y nos da los 850 le y bueno la ganancia este día sería la suma no tenemos 730 más 50 más 1250 más 850 un total de 2880 le generado el sexto día ya por último bueno tenemos aquí algunas restos nuestra inversión inicial fue de 16 pv que equivale a 1120 le no al cambio no porque ellos nos dan por cada pv nos dan 70 le entonces multiplicas 16 por 70 bueno esta es la cantidad de le que vas a obtener en tu cuenta al momento de ingresar los 16 pv el total de le generado en seis días bueno es este de aquí generamos 2880 le este es el total y bueno nuestra ganancia neta le en seis días si es que retiramos nuestra inversión de 16 pv en este caso le he puesto aquí no sería la ganancia total 2880 le menos si es que retiramos 16 pv la retirando ya nuestra ganancia que sería 1685 porque 1685 en este caso no sería para retirar 16 pv bueno el cambio de ellos es 100 le por un pv uno para poder retirar ganancia o sea tenemos que dar 100 le para que nos den un pv aparte de eso de ese de ese uno o un pv le van a quitar el 5 por ciento de comisión debido a la nueva actualización no los fees incrementaron ya no es 2 por ciento ahora es 5 por ciento y bien entonces para retirar 16 pv exactos tendríamos que retirar 1685 le si eso sería 1685 por 0.95 quitándole ya el 5 por ciento tendríamos 1600 le que bueno equivalen entre 100 a 16 pv exactos para retirar nuestra inversión nos quedaríamos en este caso con 1195 le en nuestra cuenta que podríamos volver a reinvertir no que casi bueno es exacto bueno tenemos mucho más inclusive no lo que requerimos antes era menos de 1120 era a ver el inicio 1070 bueno tenemos 1195 como para volver a reinvertir y hacer el mismo proceso la ganancia en este caso si deseas retirar los pv los 1195 le sería esta de aquí no 11.35 pv si es que lo conviertes quitándole la comisión si lo dejas la ganancia neta pues sería la misma cantidad 1195 le o puedes reinvertir también los 2880 le pero ya has visto que él con el máximo de plantas y que puedes tener en una cuenta sólo requieres esta cantidad y bueno ya luego entre los riegos y demás vas a ir comprando lo que requieres no si es que te falta agua si es que te falta espantapájaros macetas o bueno también si es que vas a comprar nuevamente plantas y ya tienes ahí un intervalo de seis días en este caso de lo que vas a generar invirtiendo esto simplemente y ya por último bueno tienes aquí el cálculo en seis días tú puedes sacarlo bueno multiplicarlo por 30 yo sólo he hecho por seis días tomando la peor opción posible igual es un cálculo especulativo no se sabe nada hasta que pueda estar directamente en el juego y aparte hay muchas variables no en el tema de cambios por los riegos bueno tienes ahí una opción de probabilidades que te puedan dar sunflower sapling yo estoy tomando el peor de los casos para una persona que quizás encuentre plantas y por encima de los 100 entonces es un cálculo quizás pesimista quizás las ganancias sean mucho mejores pero bueno es como yo lo he hecho en este caso si hay algún error si me equivocado en algo también y comentar bien el vídeo para yo poder corregirlo te voy a dejar la hoja de cálculo en la descripción de este vídeo para que puedas ver por ti mismo y bueno la inversión máxima y puedas ver la inversión mínima y bueno una inversión recomendada de 7 pv1 y nada espero que este vídeo te haya servido no olvides siempre suscribirte a nuestro canal